Se abre mi corazón solo para volverse eterno Si por cada rima que diseño encuentro un motivo Más por ver alivio sus besos fueron mi valium Y ahora que ya no los tengo no puedo sentirme vivo Tengo un incentivo ver que hay dentro de este pozo Toque fondo con el tiempo el pasado suena enfermizo Sabe ser recíproco el amor que doy al micro Sangro por todo lo escrito y me condena en silencio Y es por eso loco que me levanto y sigo tiro con lo mío Aunque a veces me equivoco pero bueno Si fallo pues se lo hago de nuevo Si al final todos los números acaban marcando cero ¿Te lo sabe o no? Bajo la luna como un lobo No condecoro a nadie si solo piensan en ellos Minutos eternos son los momentos perdidos Y la conciencia de saber que no los recuperamos Vidas escurridizas detrás del telón Aunque se apague el sol puedo mantener el brillo Detrás de su máscara no encuentran el perdón Y es su única razón de preferir el olvido No les envidio porque tengo lo mío y punto Son mis errores, mis aciertos, mis asuntos A punto de perder la noción de la conciencia Debajo de su llanto el alma habla con transparencia Dime que esperas de la vida que te envuelve Y podré saber a media como eres como persona Estoy encantado con lo que me hable la mente Pero el inconveniente es que nunca estoy a solas Me desespera no poder arreglar nada Pero bueno, proscritada a todas horas es el lema Pasado inocente si cree que puede robar La sentía y mi bienestar desde el círculo de fuera Hey yo, desde el círculo de fuera o no Proscrito el lema desde siempre Underground real que no se vende